¡Vamos! Un poco más de cerca de aquí, ¿no? Tú no vas a dar? Sí. Sí. Me falta una mica más. ¡Gracias, Guadri! ¡Gracias, Guadri! Estaba aquí con el nombre de punta, que hay un hombre libre. El hombre libre. Me gustaría que estábamos a lo que estábamos acá por ahí un poco, por favor. ¡Muñor Palamós! ¡Déjame! ¡Este señor Palamós! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí está la esquina, Adrián! ¡Vamos! 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 ¡ivia, Vaka, Paramo! ¡Vamos! 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 No, creo, me lo hebano. ¡Vamos! 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 La menja. Va, que arriba, venga. Arbit, falta. Arbit. Venga, Max. Muy bien, Max. Muy bien, comeu. Muy bien, comeu. Venga, Aurelio. Venga, Aurelio, que arriba. Venga, Aurelio. Ponte contra, Aurelio. Venga, Aurelio. Mira, mira, Jose. Venga, mira, la schiena. Gracias por ver el video. 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 ¡Va Palamós! ¡Va! 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 ¡Va!